Gracias por seguir sintonizados aquí en Acceso Total y llegó el momento de hablar de belleza y de moda y de todas esas cosas que nos encantan a las mujeres y por eso saludamos a nuestra fashionista Celia San Miguel, quien viene cargada de los últimos artículos de belleza, los gadgets. Hola, profesor. Bien, qué bueno que estés aquí en Acceso Total en este jueves presocial. Gracias a ustedes. Para las mujeres comenzamos con la cara. Sí, vamos a comenzar con el rostro. Primero, para una limpieza bien profunda, tenemos el Clinique Sonic System Purifying Cleansing Brush. Buenísimo. Que utiliza un movimiento sónico para poder desprender la suciedad y la grasa más efectivamente que con el lavado a manos. Este es un cepillo. Es un cepillo aquí y pues va vibrando sónicamente. Perfecto. Y viene también ahora con diferentes cepillos para las personas que son propensas al acné. Ya. Así que puedes ir comprando separadamente también, 8950 en Clinique.com. Muy bueno. Seguimos con más de la cara. Seguimos. Para el anti-envejecimiento. Necesitamos todo esto. Necesitamos todo. Pues aquí tenemos el New Face Coral Crush Trinity Facial Toning Device, que lo puedes ver aquí. Esto utiliza, emite microcorrientes que van estimulando los músculos debajo de la piel. Se utiliza para las áreas alrededor de la boca y encima de los ojos. Me dices que en cinco minutos ves la diferencia. En cinco minutos ves una diferencia. Es como pilates para la cara. Me quiero pasar eso después del show. Es 325 en neimanmarco.sefora.com. Tremendo. Siguiendo. ¿Esto qué es? Es como una máscara. Lo último ahora es la fototerapia para el anti-envejecimiento. ¿Fototerapia? ¿Cómo es eso? Es el usar la luz infrarroja, que eso va penetrando la piel y va a estimular la producción del colágeno, que es lo que hace que la piel se vea tersa. Aquí tenemos esta máscara. Es el Illumask Anti-Aging Phototherapy Mask. ¿Ves? Te la pones así mismo. Muy moderna. Y entonces tiene un botón aquí. ¿Por cuánto tiempo? Esto se pone por 15 minutos. ¿Y qué tiempo deberíamos hacer este tipo de terapias? Bueno, esta se puede usar diariamente. ¿Diariamente? Ofrece 30 tratamientos la máscara. Entonces, un láser un poquito más avanzado es este, el Silken Face Effect, 149 dólares. Ese utiliza también la fototerapia con luz infrarroja, pero además tiene un sistema de calentamiento térmico, que ayuda a emparejar el tono de la piel. Calentamiento. Ok, seguimos con esto, que es un láser. El láser. Y es lo más moderno que hay ahora mismo en el mercado. Sí, es el único láser aprobado por el FDA para uso en la casa. Muy importante. Como puedes ver, es un diseño para hacer una escultura. Sí. ¿Verdad? Lo vas usando delicadamente también alrededor de los ojos, la boca. Y el láser, pues, esto sí que penetra bien profundamente para nuevamente estimular el colágeno. ¿Cada qué tiempo? Esto se puede usar inicialmente tres veces a la semana. Ya. Es 595. Wow, bastante. En Bergdorf-Foodman, en QVC, en Neiman Marcus. Pero vale la pena. Pero vale la pena porque sí que va a hacer diferencias. Y aquí tenemos un blanqueador de dientes, que todos queremos una sonrisa bella, 44 dólares. Claro. Entonces, seguimos ahora con el pelo. El pelo. Tenemos aquí una secadora maravillosa, 140, el Bro Pro Titanium Professional Salon Dryer. Que utiliza tecnología de titanio para una distribución de calor uniforme. Y también tiene seis bombillas de L&D, de luz blanca, para matar la bacteria y crear un cuero cabelludo saludable. Buenísimo. Y para los rizos, que eso es a lo que estamos hablando de hacer una pausa. Tenemos el Kiss Insta Wave 5999. Voy a pasar por aquí. Esto es divino porque solamente coges un pedacito del pelo, lo pones alrededor del Brasil, le das al botoncito y se riza automáticamente. Solo, no tienes que hacer nada. Esto me lo llevo para mi casa porque yo paso mucho trabajo y me quemo, como pueden ver. Oh, bendito. Siempre me quemo con las pinzas. Y estos cepillos de este maquillaje. Estos son brochas y pinceles para maquillaje, 400 dólares. Es el Artist Fluenta Collection. Buenísimo. Pero son de calidad exquisita. Otra cosa muy importante son los pies, que no podemos olvidar. Sí, para la película Instrumental Beauty Portable Pedicure no se utilizan instrumentos metálicos que pueden cortar porque esto es de microcristal. Celia, ¿dónde podemos encontrar más información? En secadenaverage.com tendré todos los detalles. Ahí lo tiene. Muchísimas gracias y siempre por traernos todos estos artículos tan interesantes.